Música Eso que dice mi gente Con pocas parangas y tanto respeto Andando caminos a veces inciertos Y siempre adelante naciendo y muriendo Eso que inunda las calles Todo el lado mirada, todo el lado de silencio El hombre que lucha y construye su sueño A veces ganando y a veces perdiendo Música Eso que al mundo es legal No guardaré Otras a mi banco preso Sintiendo de nuevo vacíos por dentro Buscando razones Llegando y mintiendo Música Eso que algunos escriben Y que luego esconden Tengo miedo Si es que la fuerza del mejor viento Que crece a ti En su voz Música Eso que al mundo en el aire En todos los tiempos En todos los pueblos Sembrando la tierra Y que luego de ser Buscando visión Pensando y sintiendo Música Eso que un día pasó Quiero explicar Y recordar Los ejércitos Viviendo su vida De cada momento Mirando al destino Con ojos sinceros Música Eso que el mundo es legal Por el mundo en el aire Por el mundo en el aire Sintiendo de nuevo vacíos por dentro Buscando razones Música 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 Eso que algunos escriben Y que luego esconden Tengo un árbol lleno Y esta fuerza del viento Música 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 Jesús se llama fernura, Jesús se llama fernura, Jesús se llama fernura. Jesús se llama fernura, 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 Jesús se llama fernura Gracias por ver el video.